Gracias por continuar con nosotros, este es el momento de presentar trabajos especiales por nuestros compañeros y colaboradores. En los últimos días en la República Dominicana, el monumento a Fray Antón de Montesinos se ha convertido en todo un acontecimiento, un espacio para que la familia pueda disfrutar de actividades culturales, de esparcimiento, pero sobre todo de mucha recreación. Nuestro compañero Junior Trinidad trae un trabajo especial, veamos. Entre visitas de cientos de personas y realización de diferentes actividades, el recién remozado monumento Fray Antón de Montesinos, ubicado en la avenida George Washington, en el malecón de la capital, este se ha convertido en una de las atracciones turísticas más visitadas cada día. De ser un lugar donde desaprensivos, indigentes, niños de las calles y prostitutas lo utilizaban para dormir y hacer sus necesidades fisiológicas, hoy el monumento inaugurado en 1983, en homenaje al célebre defensor de los taínos, es visitado diariamente por decenas de turistas nacionales y extranjeros, así lo expresa la gobernadora Rosanna Rivera. El convertirse en el espacio y la representación de la ciudad es muy importante, porque hace unos años atrás, perdón, luego de que fuese rescatado, por la actual gestión de la alcaldía del Distrito Nacional es un gran paso. Ahora se ha convertido en el símbolo de la ciudad, en el símbolo de los derechos humanos, y aún, ya casi a 600 años de haberse dado ese grito por los derechos humanos, nosotros aún, los dominicanos y latinoamericanos, nos seguimos preguntando con qué derecho nuestros derechos fueron mancillados. Rivera indica que el remozado monumento en su totalidad, hoy cuenta con salas de exposiciones y es utilizado para actividades culturales. El monumento se alquila para eventos todos culturales y por disposición del alcalde, David Collado, a cualquier persona, personas de escasos recursos, personas jóvenes, emprendedores y visionarios, no tiene ningún costo para poner libros en circulación, talleres de pintura y todo lo demás. Todos tenemos también el legado, nos han dado muchos libros empresarios de manera anónima. Los residentes en la zona valoraron el remozamiento, mientras que la seguridad, resguardada por el encargado de Sestur, en la zona colonial, Coronel Rafael Sosa, está garantizada. Le ha brindado mucha libertad, vemos muchas familias que vienen a verlo, a recrearse, y ha sido objeto de grandes eventos, ya lo hemos visto en la comunidad que celebran grandes eventos culturales, es muy positivo. Nosotros nos sentimos agradecidos porque ahora ha cambiado el área, mayormente asisten más personas en muchos lugares, a saber qué es el monumento. También se ha visto una alza los fines de semana de los que son turistas asistiendo al monumento. Con el norte de garantizar la seguridad a cada uno de los que visitan aquí, que no tengan ningún tipo de problemas, en función de que su visita sea satisfactoria y que tanto niños como mayores como ancianos disfruten de este precioso monumento. Se espera que para esta época donde aumente el número de turistas al país, las visitas se incrementen en este monumento que tanto aporta los derechos del ciudadano. Junior Trinidad, Objetivo 5